La Plaza de la Candelaria de Ingenio se convertirá este miércoles 24 de julio a partir de las 20.30 horas en una diversa y exótica cocina de singulares sabores de la gastronomía de países como Francia, Senegal, México o Canarias, con la iniciativa Comidas Interculturales que propone la 29ª edición del Festival Internacional de Folclore, Muestra Solidaria de los Pueblos que impulsa la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio. Las degustaciones que el público podrá probar en la mencionada plaza comenzarán a cocinarse por la mañana en distintos hogares del municipio que colaboran con esta iniciativa. En esta edición, los platos que se elaborarán en Casa de Catina, María Jesús, Mari Carmen y Adela pondrán nuevamente de manifiesto que los paladares no entienden de fronteras ni de razas. En Casa de la Primera los mallorquines del Grupo Aires de Andrax prepararán una típica y esponjosa coca coronada con albaricoques. En la segunda, los franceses de la Publido de Gemó cocinarán otro postre, unas orellets provenzales de masa frita en aceite de oliva y aromatizadas con flor de azahar. Mientras que en la tercera, jóvenes senegaleses de Hamu elaborarán con sémola de mijo el popular postre lácteo cremoso del país, el tiacri. Finalmente, en la cuarta, los y las mexicanas del Ballet Nacional de Danzas Folclóricas se emplearán en la palanqueta de cacahuete, que se ha convertido en un regalo para los paladares mexicanos durante generaciones y en un símbolo de celebración para ocasiones especiales. Durante la mañana y la tarde, en otras cocinas de Ingenio, también se cocinarán multitud de platos tradicionales de Canarias, entre los que no faltarán la tradicional pata asada, carne en salsa, atún en mojo, la pota al estilo costero, el sabroso pescado encebollado o la ropa vieja, así como un sinfín de postres que van desde el mousse de gofio al frangollo, pasando por las truchas de patata o las tortas de carnaval, entre otros. Gracias por ver el video.